También, teniendo en cuenta que la institución del Ministerio Público debe mantener una función dinámica y proporcionar un servicio proactivo, era imperativo innovar para acercarnos cada vez más y con mejores servicios a la sociedad. Así, con el objetivo de acercar el servicio de procuración de justicia a infantes y jóvenes, entre las acciones encaminadas a modernizar los canales de contacto con la sociedad y particularmente con potenciales usuarios de nuestro servicio, la Fiscalía ha desarrollado la aplicación Confía en Fiscalía para que niñas, niños y adolescentes puedan reportar directamente, sin necesidad de mediación de un tercero, hechos con apariencia de delito de los que sean víctimas. En breve lo pondremos al servicio de la población.